Si vean la música linea que hacerla para ustedes La fábrica de éxitos La fábrica de éxitos Sienta de magarena Que te voy a hacer la historia de mi amiguito en ti Intranquilo, travieso, super hiperativo Travieso, travieso Mi amiguito vivía y disfrutaba, se maleducaba En las calles los del tipe era mucho o demasiado Se cortaba mal mal y sólo se relajaba Si le decían de castigo pa' la cama Se cortaba mal 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 y el chamaco se tolcaba Sólo cuando mamá le gritaba Intranquilo, travieso, travieso Si muere hiperativo, travieso, travieso Relato al ingreso, travieso, travieso De castigo sin jugada y sin semana de receso Amiguito al pipi no se queda aquí Recube al pipi que esa falta de respeto Amiguito al pipi no tiene voz Amiguito al pipi no tiene voz Amiguito al pipi no tiene voz Llamada de mi amiguito pipi tuvo que viajar al returnedo Y lo dejo en mi casa un año entero Pero, pibí, no la se hagas a la gente Y de cabeza se cae en un hueco Tuve un accidente Desde ese día lo nombraron pibí el muerto Pero bicho malo nunca muere con tarrenco Ya te revale y cae y se que es muerto Nunca amarré al caballo que nació para estar suelto Que pibí, no se queda quieto Que coge pibí, que zapata le despedo Que me invito al pibí, no te voy a robar Que mamá me da la estructura Y así a los instantes Que pibí, no se queda quieto Que coge pibí, que zapata le despedo Que me invito al pibí, no te voy a robar Que me invito al pibí, no se queda quieto Que coge pibí, que zapata le despedo Que me invito al pibí, no te voy a robar Que me invito al pibí, que zapata le despedo Como Juan me tiene sin cuidado Mi amiguito triste aprendió la lección Y aunque sigue siendo un poco más criado En la escuela y en la calle es el primer escalafón Es un niño de buen corazón Solo había que educarlo Ya no hay que estarlo regañando Y si pasas por el patio de mi casa Puedes verlo cantando Yo soy un niño bueno con mucha educación Pibí, hago las tareas, me gusta el reggaetón Pibí, hago las tareas, me gusta el reggaetón Que me invito al pibí, no se queda quieto Que coge pibí, que zapata le despedo Que me invito al pibí, no te voy a robar No me mata la cintura, que al día lo dices Ando con guerrilla, que es sano musical Y me manofreame que todo lo puede No lo diga, yo lo dice el pibí Ni vele musical y ni acasarle para ustedes Cállame la moza Cállame la moza Un marido de cielos Fábrica de éxitos